La red social Instagram ha lanzado su nueva función de comprobación rápida de seguridad, con la que guía a las personas cuyas cuentas han podido ser hackeadas y les informa de los pasos necesarios para asegurarlas. La comprobación rápida de seguridad tiene como objetivo principal ayudar a los usuarios a mantener sus cuentas de Instagram seguras, como ha anunciado la compañía a través de un comunicado. Instagram ha avisado de que nunca contactará con los usuarios por mensaje directo, ante un aumento durante los últimos meses de cuentas maliciosas que envían mensajes directos a los usuarios para que les proporcionen información confidencial, como su nombre de usuario y contraseña. La red social ha recordado que solo contacta con el usuario a través de la pestaña Correos electrónicos de Instagram.